... Estamos haciendo entrega de todo el material de este nuevo programa o mejor dicho, de la continuidad de este programa de todos los controles de salud a todos los chicos de primer grado de las escuelas primarias de nuestra ciudad para así tener la carpeta completa de todos estos chicos un informe primario básico de todos los chicos entre primero y séptimo grado estábamos hablando recién fuera de micrófono después Georgina va a ampliar un poquito en qué consistían los controles y de qué manera se han hecho pero nos queda pendiente una materia que vamos a ver si la podemos implementar para el próximo año que son los controles primarios o odontológicos que estarían faltando y estamos haciendo algunas averiguaciones a ver si ya el año que viene lo podemos implementar y así siempre año tras año y agregándole algún control más creemos que es muy importante también sería muy bueno esta interrelación de la información entre lo que son estos controles que tienen las escuelas en su poder los papás de los chicos y los clubes ya que todos los clubes en algunas disciplinas tienen que presentar su carpeta médica de cada chico en las distintas ligas o a donde pertenezcan y que les sirva de información, no es cierto, así ya tienen el material otorgado así que bueno, terminamos comenzamos allá por el mes de abril se terminó todos los informes así que los dejo con Georgina para que amplíe la realización de informes, presentarlo en las carpetas que cada... son muchos profesionales por ahí son los tiempos de... Sí, inclusive siempre decimos todos estos programas tienen prueba de acierto y error lo que podamos mejorar que crean que en la práctica esto hay que mejorar algo bienvenida sea la sugerencia Bueno, la idea como todos los años es que a través de las instituciones educativas de la localidad pueda llegar a las familias de los niños y niñas que concurren a primer grado que la escuela a disposición que se puedan dejar todas las copias que crean necesarias sobre todo de los chicos que tienen alguna dificultad el programa que viene desde el 2013 es netamente preventivo la idea es detectar en forma precoz algunas problemáticas y que después puedan ser abordadas no solamente detectarlas por eso también a disposición la Secretaría de Desarrollo Social desde la Intendencia para después también hacernos cargo de lo que son las situaciones a lo mejor de los niños que no tengan obra social y que podamos ayudarlos a conseguir los turnos a realizarse los estudios aún más profundos todos los niños se llevan el electro y las audiometrías y lo que es la derivación pediátrica o si requieren vacunas si no están con el carnet completo en curso bueno, también lo dice en los informes y bueno, la idea es que llegue a los padres y que la escuela se pueda dejar también las copias lo importante es que, bueno, este año tenemos una cobertura de 209 chicos y suma de todos los años del programa 2.198 niños y niñas que han pasado por los controles de salud que creo que es una cifra importante es un programa que yo particularmente me gusta mucho que fue una idea municipal que los recursos son netamente municipales que no viene de ningún lado, ni de provincia, ni de nación y que por eso me pone muy contenta poder continuar haciéndolos sí, lo que decíamos, un programa que se inicia en sus principios la bocha estaba en la intendencia y se inicia con los clubes tratando de llegarle a todos los clubes con estos controles sí, estos sí, los clubes pero lamentablemente no tuvimos el resultado que esperábamos porque no llegábamos a todos los chicos como queríamos llegarles porque no todos los chicos practican una disciplina y no todos los chicos que están dentro del club se iban a hacer los controles así que hubo un cambio en su momento cuando ya estaba Diego en la intendencia y se traslada los controles con las escuelas primarias donde hay que rescatar y destacar la predisposición de las escuelas para llevar a los chicos porque anteriormente eran dos cursos que se hacían hasta que se logró hacer el estudio completo a todos los chicos de edades primarias así que nos queda solamente ahora cada vez que ingresan en el primer grado por eso le decíamos si se puede ir implementando y agrandando con más programas, con más controles como por ejemplo el que estamos hablando del de odontología sería muy importante cuando se detecta el problema con alguna complejidad fuera de lo común y bueno, ahí también empieza a jugar la Secretaría de Desarrollo Social con todo el equipo que tiene para estarle arriba de ese problema del chico sobre todo si es una familia carente de recursos eso también sirve para eso sirven también estos controles cosas que se puedan detectar a tiempo y a lo mejor se le puede hacer el estudio complementario como corresponde por favor por favor la historia de los chees